Aquí en Provincia Central y en todo Panamá, este es el mejor programa que a todos pone a gozar. Y me fui de paseo a Majara, en Capira, a conocer el compositor Junior Muñoz. Prefiero vivir inconsciente y no despertar jamás, solo para no recordar me duele estar sin ti. Despierto y solo quiero verte, quizás a ti te pasa igual, pero tengo que aceptar que la vida es así. Y me encuentro en compañía de Junior Muñoz, bienvenido a Fiesta de Acordeones. Y me gustaría saber, ¿cuándo usted inicia a componer sus primeros temas? ¿Cuándo usted se da cuenta que tiene el talento para componer? Bueno, gracias Graciela por la entrevista. Bueno, yo me inicio como a la edad de 28 años, por ahí más o menos, 28 años. O sea, descubrí que tenía el potencial de componer porque yo siempre, este... Yo siempre tuve esa idea de componer una pieza. Siempre tenía eso en mente cuando estaba adolescente, porque cuando tenía unos 25 años yo siempre tenía esa idea. Yo le decía a mis amigos que algún día yo tengo que hacer una pieza. Y ellos me decían a mí, no, hombre, yo creo que tú tienes que estudiar música. Y yo, bueno, yo creo que no. Yo ya tenía esa idea y, bueno, gracias a Dios lo logré. ¿A quién le da a usted su primer tema? Bueno, el primer tema lo grabé con Víctor Bernal en el 96, si no me equivoco. Víctor fue el primer conjunto que me dio la oportunidad de grabar el primer tema. ¿Cuál es el primer tema que da a conocer a Junior Muñoz? Bueno, el primer tema que da a conocer a Junior Muñoz fue Te Perdí por Descuidado, que fue el primer tema también que grabé con un piano delgado, un tema muy pegado, de verdad, y ahí... Ese fue el tema que me dio a conocer en la farándula de las composiciones. ¿En cuántos temas se ha inspirado usted hasta el momento que recuerde y a quiénes les ha dado sus composiciones? Bueno, aproximadamente yo he grabado como 40 temas, aproximadamente. Sí le ha dado temas como Alfredo Escudero, he grabado temas como Traición, que fue un tema que, de verdad, pegó mucho. Amor Sagrado, Dile que no lo ama, Alma Vacía, entre otras. A Ulpiano Vergara también grabé con Ulpiano, Te Fuiste Sin Avisar, Te Perdí por Descuidado, Salvemos Nuestro Amor, Tú No Tienes Corazón. Estamos con Plumas Negras también, porque me ignora, Sammy Sandoval, Las Bajas Pantalones, que fue muy famosa también, con Herminio, con Manuel de Jesús. Señor Junior Muñoz, ¿qué tan difícil es componer una canción? Bueno, no la voy a poner tan fácil ni tan difícil también. Bueno, la primera vez que me puse a componer, verdaderamente, bueno, no le hallaba, yo agarraba una pieza para montarle la letra a la música. Yo no la encontraba, pero de ahí aprendí a lo que es cuadrar una pieza, montarle la letra a la pieza, pero tan difícil, tan difícil no... Aunque hay temas, yo me he puesto a componer temas que empiezo el tema y tengo que dejarlo, tengo que dejarlo porque se me bloquea la mente. Yo, hey, hasta aquí, lo tengo que dejarlo para el día siguiente para poder seguir armándolo. En el mundo que yo vivo, siempre pienso en ti, pero nunca lo mismo, como tenerte aquí. Y me siento confundido, que ya no sé qué hacer, que cuando estoy contigo, pienso en otra mujer. Y entre mi amor y tu amor, hay diferencia. ¿Qué artista de la música típica popular panameña usted admira? Bueno, verdaderamente yo admiro a varios, a muchos, pero entre ellos Víctor Bernal, siempre me ha gustado como él toca el acordeón. Alfredo Escudero, por supuesto, que es fuerte mío ahorita, que es la cumbia. O sea, que yo siempre quise grabar con Alfredo Escudero y bueno, se llegó la hora y me dio la oportunidad. Y me gusta como toca el acordeón, como ejecuta la cumbia, como se expresa. Y bueno, eso. Podemos hablar de esa última inspiración que tiene en el último CD que trae Alfredo Escudero, Amor del Bueno. ¿En qué tema fue el que usted se inspiró para que los televidentes conozcan? Bueno, sí tenemos un tema nuevo ahí que ya está sonando ya, que en el CD Amor del Bueno, es la número 9 del CD, que es Quiero Verte Feliz. Bueno, ese es un tema que habla de una relación buena, que no se dio y que, aunque no se ha dado esas relaciones, tú le deseas a esa persona que quieres verla, o sea, quieres verla feliz a esa persona, aunque no esté con uno. Quisiera saber yo si tiene el señor Muñoz un lugar donde componer. Bueno, un lugar no tanto. O sea, yo compongo por a donde yo ande. Siempre hay una idea y si en ese momento la capto, la grabo y así, bueno, y cuando ya llevo a la casa y busco la guitarra, entonces la voy armando, si sale aquí o sale allá, en qué tono. Así yo compongo. Pero un lugar específico no, hasta el momento no. Y las vivencias, cuando tiene sus inspiraciones son vivencias propias, se inspira a algún compañero, a algún amigo, le cuenta alguna historia o la naturaleza. Todo compositor tiene una forma diferente de componerse e inspirarse. ¿Me puede contar un poquito? Cómo no, cómo no. Es variado, es variado, porque hay vivencia, hay vivencia, hay música que han sido vivencia, otro imaginario, otro porque un amigo te cuenta, otro por la naturaleza, porque la naturaleza es que me hace más inspirarme lo que es la música. Una tarde que llovía, me dispuse a componer, porque me sentía lejos de ti, sin tu cariño, sin tu querer. Cómo han pasado los años y me duele recordar que tu amor y el mío eran tan lindos de verdad. Me cuenta usted, ¿cómo se pone de acuerdo con el músico cuando usted le tiene una composición? Bueno, las composiciones mías son 100%. Música, letra. Y, o sea, es completa, es completa. Las músicas mías todas han sido completas. O sea, ellos ciertos detalles, cuando la graban, ciertos detalles le ponen ellos, pero son 100%. Entonces, cuando yo compongo una pieza, yo la voy armando, la voy armando hasta que, como se dice, la pulo, pues. Entonces, ya ellos me llamo, yo los llamo y nos ponemos de acuerdo y ellos vienen acá. Y, o sea, yo se la canto a capela así, pues, y le meto el tema y ellos de una vez lo graban. O sea, te me gustó, tienes que quitarle esto. Pero mis composiciones 100%, música y letra. Además de componer, de inspirarse en cada uno de sus temas, ¿a qué se dedica el señor Muñoz? Bueno, aparte de la música, o sea, me dedico a lo que es la agricultura acá en el campo. Esos son mis dos fuertes, la composición y la agricultura. Fiesta de Acordeones es un programa de música típica popular panameña y que, bueno, está súper interesado en conocer a estos artistas, compositores, que nos plasman en cada letra, en cada letra sus inspiraciones. ¿Quién no ha llorado con un tema de usted? ¿Qué mujer? ¿Qué hombre? Cuando escucha un tema, ¡guau! ¿Y quién es Junior Muñoz? Bueno, aquí está Fiesta de Acordeones para conocerlos en el segmento D. Y, bueno, les dejo la cámara para que nos dejes un mensaje a los nuevos compositores que están iniciándose en este ámbito de la música típica, a los compositores que tienen igual una trayectoria como usted. Bueno, gracias. Primero que todo, Graciela, por la entrevista. De verdad, me siento muy contento que me hayas tomado en cuenta y este programa tan especial, tan famoso, porque yo soy uno de los que me gusta de ese programa de la música que entra por los pies y llega al corazón. Así mismito es. Bueno, aparte de todo, muchas gracias y yo quiero exaltarle a los compositores nuevos, que los músicos grandes, famosos, le den la oportunidad a esos compositores nuevos que tienen temas que a veces uno no lo descubre, pero que le den la oportunidad, así como me dieron la oportunidad a mí. Y quiero también mandar un mensaje a todos esos compositores nuevos que le echen ganas a las composiciones para que fortalezcan el folclor. Así como lo hice yo. Gracias. Adonai, por ti se formó mi pasión, por ti corre siempre besos la sangre de mi corazón. Adonai, por ti se formó mi pasión, por ti se formó mi pasión en mis len capacidad, ¿por qué no esperarás a los compositoresogenic? Adonai, te sigo queriendo, te iré persiguiendo. Adonai, te persiguiendo. Adonai, te iré persiguiendo. Adonai, te persiguiendo. Adonai, te iré persiguiendo. Yo sé bien que tú no podrás olvidar Yo sé bien que tú te tendrás que acordar Que mis besos han jugueteado tu piel Yo soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien, Adonai ¿Por qué te casaste? ¿Por qué no esperaste? Te sigo queriendo Te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? ¿Por qué no esperaste? Te sigo queriendo Te iré persiguiendo ¿Por qué no esperaste? ¡Ay! 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 Búscanos a través de nuestras redes sociales En fiesta de acordeones Me voy una pausa y ya regreso con mucho más ¡Vamos! En este programa Que en los alegras En fita semana CoII 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 CoC